En el marco del Día Mundial del Turismo, aquí en la DERCE, Marta Susana Rodríguez Mejía dará una ponencia acerca de lo que es el turismo. Así que pongan atención. El Organismo de Naciones Unidas, la ONU, decide festejar el Día Mundial del Turismo. En el año 1979, a partir de 1980, se decide festejar el Día Mundial del Turismo. Eso quiere decir que este año, el 27 de septiembre del 2022, ¿cuántos años tenemos festejando el Día Mundial del Turismo? Levanten la mano, levanten la mano. ¿Cuántos? ¿Qué te hace el trabajo de tu familia? Vas a llevar un viaje con toda tu familia a un hotel aquí en la ciudad con un día de paz. Ahorita te anotan todos. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Talier? ¿Talier? ¿Cómo te llamas? ¿Es que el viaje a Kauai es lo más difícil? ¡Cauai! ¿Ah, verdad? 42 años se festeja de manera consecutiva el Día Mundial del Turismo. Pero hubo dos años que no se festejó por temas de pandemia. Por esa razón, hemos decidido poner el título al Día Mundial del Turismo, repensar el turismo. Así como ustedes estuvieron dos años sin ir a la escuela de manera presencial, donde vieron que todos los días teníamos que usar cubrebocas, donde todos los días veíamos que las condiciones de salud eran una de las situaciones más importantes a cuidar, también se decidió que el lema para el Día Mundial del Turismo fuera replantear el turismo. ¿Por qué es tan importante para México el Día Mundial del Turismo? ¿Alguien sabe, dentro de todos los países del mundo, qué lugar ocupa México como el país de los países más visitados del mundo? ¿En qué lugar está México? ¡Cauai! 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 17 es la actividad económica lo que representa. Muy bien, es el 7, entre el 7 y el 8, pero los dos, anótenle a los dos, vamos a también darles un premio. Estos son días con su familia para que vayan a un hotel de aquí de Puerto Vallarta, pasen el día completo con su familia en la alberca. Les vamos a dar opciones y ustedes van a decidir cuál, ¿sale? Así es, estamos entre los 10 primeros países más visitados del mundo. Hemos variado entre el 7, el 8, somos la actividad económica número 17, es decir, entre rama, lo que los turistas gastan. ¿Alguien sabe, por otro premio? A ver, pongan atención. ¿Cuáles son los tres lugares más visitados en México por los turistas internacionales? ¿La playa? A ver, a ver, ¿dónde está la maestra que nos ayude? A ver, ¿la playa? No, los lugares, me refiero a los estados, a los municipios en México. A ver, amiga. ¿Ciudad de México sí es uno? ¿Jalisco? ¿Cuál? ¿Qué parte de Jalisco? Puerto Vallarta. Bueno, ya dijiste dos, nos falta uno. Más bien, aquí, anóndenlo, compañera. A ver, acá, mi amigo de la gorra. Falta un lugar. ¿Ciudad de México? ¿Puerto Vallarta? ¿Jalisco es otro? ¿Y el último? Cancún. Cancún. Muy bien, allá hay otro. Estos tres lugares en nuestro país reciben más del 70% de los turistas a nivel internacional. Hay mucha gente en el mundo que lo único que conoce de México es Puerto Vallarta, por ejemplo. A ver, ¿alguien me puede decir cuántos cruceros, saben cuáles son los cruceros, los que llegan aquí en la AFI, reciben Puerto Vallarta al año aproximadamente? A ver, uno con uno recibimos como, les voy a dar una pista, ahí va. Cada semana, en el año, recibimos incluso hasta cuatro por semana. Cuatro, tres. ¿Cuántas semanas tiene el año? Multipliquen, ¿cómo andan en la matemática? A ver, el compañero de plata, ¿hasta atrás? ¿Cómo que quinientos mil? ¿Quinientos mil? ¿Quién en el mundo? A lo mejor pasajeros en el mundo sí puede ser más o menos. ¿Más a doscientos? ¡Eh, muy bien, más a doscientos! Justo antes de la pandemia recibíamos 229 cruceros al año y estamos seguros de que este año romperemos récord. Aquí la otra compañera. Al final, Puerto Vallarta recibe más de cinco millones de turistas al año. Tenemos un aeropuerto internacional, ahí va la última, un aeropuerto internacional en Puerto Vallarta que ha rompido récords últimamente en la mayor cantidad de operaciones. Hay dos aeropuertos en el estado de Granisco. ¿Alguien me puede decir en México qué lugar tiene el aeropuerto de Puerto Vallarta con número de visitantes? Si es el primero, el segundo. ¿Qué lugar en México es el aeropuerto de Puerto Vallarta? A ver, ¿ahí atrás? ¿El primero? El primero, no, el primero es el de la Ciudad de México. ¿Acá? Compañero de... ¿21? No, no, sí. El tercero es el de la Ciudad de Guadalajara. Ya les estoy dando más pistas. A ver. ¿El segundo? No, no es el segundo. ¿El 15? El 15, no. Ya casi la tiran, ella, casi la tiran. Una última oportunidad. ¿Aquí, compañero? ¿3? No. ¿10? No, no es el 10. Una última, ya, ¿de la pachucha? El 7. Muy bien. ¿Le atinaste? ¿Dijiste 7 o qué dijiste? ¿No? ¿Si dijiste 7? Bueno, era 7. Ahí la interventora de la Secretaría de Gobernación, que es la maestra, nos va a decir. Puerto Vallarta tiene recepción de cruceros, de aeropuerto internacional, de visitantes a través de su colectividad carretera, lo que lo hace un destino único en el mundo. Hoy, repensar el turismo significa que quienes vengan y nos visiten, nosotros vivimos del turismo. Sus papás, sus tíos, sus hermanos. La gran mayoría, la manera de ganarse la vida, de tener dinero, es a través del turismo. A través de cómo recibimos a los turistas, el trato que les damos, lo amable que somos y el valor que tienen para nosotros que las personas vengan y nos visiten. Hoy, en este día del turismo, el replantear el turismo y repensarlo es invitar a quienes vienen y nos visitan a que lo hagan de manera educada, de manera en que cuiden el medio ambiente, pero sobre todo, de manera en que los recursos naturales, que es nuestra principal fuente de atracción turística, pues siga siendo preservada y siga siendo lo que en la ONU llamamos sostenible. La Organización Mundial del Turismo hoy promueve este día para que celebremos y Vallarta tiene que estar de fiesta porque somos el tercer lugar más visitado de este país. Recibimos más de 5 millones de habitantes, más de 200 cruceros, pero sobre todo, es el sustento de cada una de nuestras familias. Quiero agradecerles a todos. ¿Ya están listos para irse al paseo? ¡Sí! Les voy a dar un último regalo a todos. Todos están invitados. El director... ¿Dónde está? Ay, directo. Ya lo vamos, por allá. Usted nos dice que el día de esta semana o la siguiente, todos están invitados a la inauguración del Museo 3D, va a ser un nuevo atractivo de la ciudad. Es un museo interactivo. Entonces, a partir de la próxima semana, el día que nos diga, nos coordinamos el director, pero todos están invitados al Museo 3D. Muchas gracias a todos.